Bueno, pues quiero que sepan que estamos en Roboré, en la plaza. Están cayendo cenizas. Y la gente bailando aquí. Y bien, gracias. O sea, están festejando que nos incendiamos. Y aquí, al parecer, a nadie le duele. Lo hicieron fiesta. Nos incendiamos y lo hicieron fiesta. Y todos bien, gracias. No puede ser posible esto. En la plaza de Roboré, señores, están bailando que nos incendiamos. Esta es nuestra realidad. Venimos aquí a ayudarlos. Y aquí están bailando que nos incendiamos. Les prometo, está cayendo ceniza aquí. Y ellos bailan. Es la peor falta de respeto que nos permitimos. Aquí no puede ser posible que se pongan a bailar encima de nosotros, en nuestra ceniza. Esto es lo que ha hecho de contar el gobierno sin permiso, dando la integridad y la salud de toda la linda ciudad de Santa Cruz, de nuestra patria Bolivia. Miren, miren, la magnitud de árboles caídos, miren, romplados, la maquinaria aquí, paradas, campamentos. Esto no es gratis. Este es con una afiliación y con un presupuesto, porque esta máquina no anda así. Aquí, a 70 kilómetros de confección, miren, la madera. Qué desgracia, maldito gobierno. Nosotros luchando para poder apagar el incendio, para que las plantas sigan viviendo. Nosotros estamos coordinando con nuestro comité, por orden de nuestro alcalde municipal, de que pongamos a disposición todos nuestros medios en cuanto a personal y material, a objeto de facilitar, trasladar todos los productos que se tienen en favor de los hermanos chiquitanos. Estos son camiones de la municipalidad, concretamente de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, que están siendo puestos a disposición para ser trasladados los productos que han sido acopiados acá en el comité de presentación. Nosotros, como gobierno municipal, hasta la fecha son 23 camiones con diferentes productos que hemos mandado a diferentes provincias de la chiquitanía. Creo que es una importante y efectiva ayuda que ha realizado el gobierno municipal autónomo de Santa Cruz. Agradecerle porque no tienen esa obligación, pero sí generaron con voluntad política el dictar una norma municipal en la cual puede darle la posibilidad de realizar este tipo de ayuda y lo hacen como cruceño. Este es el ejemplo de la voluntad política que se da. Y agradecerle al municipio, agradecerle al alcalde, a la presidenta del consejo y al general Camacho que esto es la unidad que necesitamos los cruceños para poder cubrir aquellas ausencias que tiene el Estado frente a nuestras necesidades. Los camiones que ha puesto a disposición la alcaldía estaríamos enviando el camión número 25 también hacia la chiquitanía y eso es obviamente lo que necesitamos. No solamente porque pone los camiones, sino porque pone toda la operatividad y posibilidad con el que lleva, el transporte, los gastos que necesitamos, que es justamente lo que estábamos tropezando el día de hoy. Gracias.